¡Gracias! 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 ¡Me democrats! ¡Gracias! 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 Lleva, ¿no llevaba? ¡Genavino! ¡Aper Aper... ¡Gracias! 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 En la quinta librería. ¡Gracias! 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 Siamo al verdetto... ¡Vince questo incontro a tutti! ¡Gracias! 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 ¡Avivamos un promenso espectáculo! ¡Avivamos un promenso espectáculo! ¡Avivamos un promenso espectáculo! ¡Gracias! 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 Contro di lui, a Langlo Rosso, al peso di 60, 3-200... in pantaloncini, blu neri, con un record professionista formato da 17 in corti disputati... sette vittorie per lui, sette sono le sconfitte, tre ai pari... al suo angolo il Maestro Vincenzo del Monaco, con il Cстро d'Ando Di Felice... e la BBT Production, da San Benedetto del Toronto, Roberto Robotino Ruffini La prima ripresa 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 La prima ripresa